Hemos clausurado la duodécima semana intercultural organizada por la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Castellón con una participación de más de 1.500 personas de más de 20 nacionalidades. Pero más allá de los datos destacar la importancia que tiene esta semana ya que favorece la convivencia y la creación de espacios de encuentro multicultural.